Hola, bienvenidos al Cite Agroindustrial Chavimochi. Somos un centro de innovación productiva y transferencia tecnológica. Pertenecemos a la red Cite del Instituto Tecnológico de la Producción, que a su vez pertenece al Ministerio de la Producción. Esta red comprende entre cites públicos y privados, cada uno abocado a una cadena productiva, como textil, productivo, acuícola, forestal, entre otros. Estamos ubicados en el Campamento San José, Provincia de Virú, Región La Libertad, a una hora de Trujillo. Nuestro objetivo es mejorar la productividad y competitividad de las empresas, asociaciones, cooperativas, MIPIMES y emprendedores de la Región La Libertad. Nuestro Cite cuenta con tres grandes áreas, investigación, desarrollo e innovación, sistemas integrados de gestión de calidad y transferencia tecnológica y capacitaciones. Si quieres saber más sobre el Cite Agroindustrial Chavimochi, síguenos. Hola con todos, mi nombre es Cindy Morán González, soy coordinador de innovación, desarrollo de productos agroindustriales y soy la encargada de mostrarles el área de IMAGEMASI del Cite Agroindustrial Chavimochi. Uno de los servicios que brinda el Cite Agroindustrial Chavimochi es el soporte productivo, para la cual nosotros contamos con una planta multipropósito donde tenemos validados cinco procesos productivos con el Plan Haza. Los cinco procesos productivos son mermeladas, méctares, deshidratados, salsas y públicos. En esta planta multipropósito, el Cite Agroindustrial Chavimochi brinda los servicios de soporte productivos, asesorías en escalamiento de productos, mejoras de procesos, estandarizaciones y validaciones de protocolos. Esto es un apoyo a los emprendimientos en introducción de productos en el mercado. Contamos con una línea productiva especializada para lo que son pulpas y néctares. Dentro de esa línea, por ejemplo, contamos con pulpiadoras, tanques de homogenización, marmitas, tinas de escaldado. Contamos con un deshidratador, molino coloidal, con molino de martillos y la capacidad del equipamiento es adecuada para poder escalar los prototipos de los productos desarrollados. Recalcarles que la planta cuenta con la validación técnica oficial del plan HACCP, el cual nos ayuda para poder garantizar la inocuidad y la calidad de los productos. El área de IMAX de Masí del Cite Agroindustrial Chavimochi trabaja en proyectos de investigación aplicada, brindando alternativas de solución a las empresas agroindustriales. Las líneas de investigación que hemos venido desarrollando con proyectos en la creación de nuevos empaques para conservación de productos, nuevos ingredientes a partir de subproductos agroindustriales, generando valorización de ellos, el desarrollo de nuevos productos para combatir la anemia. También trabajamos en la sostenibilidad e introducciones de tecnologías verdes con nuevos procesos. Como aporte al desarrollo de nuevos productos, como Centro Tecnológico de Innovación Productiva y de Transferencia Tecnológica, desarrollamos productos innovadores que generen un valor y un impacto en el mercado. Las líneas que nosotros trabajamos son las líneas de frutas y hortalizas, que satisfagan las últimas tendencias de los consumidores, dada la coyuntura de generar no solamente un bienestar, sino también a la salud. Dentro de nuestras líneas de desarrollo tenemos, por ejemplo, los productos plant-based, que es la tendencia ahora de la alimentación, bueno, de los veganos, pero ya hay una tendencia a los flexi-veganos y esto está avanzando con fuerza en el mercado. La siguiente línea que nosotros trabajamos mucho y tenemos muchos servicios solicitados es en la snackificación. Hemos introducido una línea también de granos, de trabajar con superfoods en el desarrollo de los alimentos, darle esa categorización de productos energéticos. Luego también tenemos la línea de productos en quinta gama, listos para consumir, ready to eat, ready to use. Es la nueva tendencia de alimentos de desarrollo de productos que estamos trabajando. Es así como nuestra área de IMAS de Masí ayuda a las empresas en la investigación, el desarrollo y la innovación de productos agroindustriales, así como a la mejora de la productividad. Hola, mi nombre es Alenca Leitón y formo parte del área de sistemas integrados de gestión. Nuestra área brinda servicios de implementación y supervisión de sistemas de calidad, tales como Hazard, Global Gap, BPM, entre otros. Además, brindamos servicios de trámite de registro sanitario, lo cual permitirá asegurar la calidad e inocuidad de tus productos, acceder a nuevos mercados y generar mayor rentabilidad. Dentro del área contamos con dos laboratorios con los cuales podrás realizar ensayos físico-químicos y microbiológicos a tus muestras de insumos, materias primas, productos intermedios o finales. El laboratorio microbiológico está acreditado bajo la norma ISO 17025 por INACAL, lo cual garantiza la fiabilidad de nuestros análisis y aumenta la confianza de nuestros clientes. Tenemos métodos acreditados en análisis para alimentos, superficies inertes, superficies vivas y ambientes. También contamos con un laboratorio físico-químico, cuyas metodologías y equipamientos permitirán a los clientes analizar sus productos en cada etapa del proceso. Estandarizarlos y contar con un respaldo de calidad e inocuidad. Es así que con nuestras asistencias podrás asegurar y validar los parámetros de calidad que el mercado nacional e internacional exige, consultando con nuestros expertos y profesionales especializados en sistemas integrados de gestión. En Transferencia Tecnológica brindamos capacitaciones teóricas y prácticas dictadas por expertos en temas relacionados a la tecnología, calidad e innovación alimentaria, fortaleciendo así tus capacidades. Certificación de competencias laborales, que consiste en la evaluación de toda aquella persona que cuenta con experiencia adquirida empíricamente y desea tener un respaldo que avale dichas habilidades y destrezas. En perfiles ocupacionales como acondicionamiento de frutas y hortalizas para conservas y pulpas, manejo de cultivo de frutas, aplicación fitosanitaria y manejo de sistemas de riego tecnificado, asesoramiento en marketing comercial para posicionar tus productos en el mercado nacional e internacional. Esto lo logramos a través del desarrollo de marcas atractivas, diseño de rotulado de acuerdo a los requerimientos del mercado de destino, diseño de catálogo de productos y desarrollo de páginas web. Además, te brindamos el soporte para colocar tus productos en puntos de venta estratégicos, para llegar a tu público objetivo, tanto físicos como digitales. Gestión de proyectos Te apoyamos en la formulación de proyectos en temas de investigación, desarrollo e innovación de la cadena productiva, para concursar en fondos no reembolsables. Trabajamos en articulación con la Academia, Estado, Empresa y Sociedad Civil y Organizada para impulsar soluciones tecnológicas y aumentar tu competitividad. Gracias por acompañarnos en esta visita. Recuerda que si deseas desarrollar tu producto, puedes ubicarnos en nuestra página web en www.citechavimochic.gov.pe o a través de nuestras redes sociales nos encuentras como Cite de Industria Chavimochic. Gracias nuevamente, nos vemos. ¡Gracias!